La sorpresiva y lamentablemente muerte de Cameron Boyce ha provocado que Disney Channel tome algunas medidas acerca de su nueva película Descendientes, la cual falta poco para el estreno de la tercera entrega de la exitosa saga. Por eso hoy te presentamos, Disney toma radical decisión con Descendientes 3 tras muerte de Cameron Boyce. No existe ninguna forma fácil de abordar el deceso de Cameron Boyce, la estrella juvenil de Disney que tenía por delante un futuro brillante. Uno de los proyectos que había rodado antes de fallecer era la tercera parte de Los Descendientes, que tenía que estrenarse el próximo 2 de agosto y el estudio sigue adelante con sus planes. Sin embargo, Disney Channel informó este jueves que se cancela la alfombra roja del estreno de la película para televisión Descendientes 3. Estamos orgullosos de ser parte del legado de Cameron Boyce al mostrar sus talentos en pantalla, pero cancelamos la alfombra roja de la premiere de Los Descendientes 3, anunció Disney. Además de la cancelación del evento, Disney Channel honrará la memoria de Boyce y añadió, y en su lugar, The Walt Disney Company hará una donación a Twist Project, una organización filantrópica con la que Cameron estaba muy comprometido. Boyce, que murió como consecuencia de un ataque de epilepsia, había recibido un premio por su labor como filántropo al reunir 30 mil dólares para este Twist Project. Aparte, Disney Channel dedicará la emisión de Descendientes 3, que se estrena el 2 de agosto en Estados Unidos, a Boyce. Con el permiso de la familia Boyce, Disney Channel dedicará la transmisión de Descendientes 3 a la memoria de Cameron Boyce. Cabe destacar que en la franquicia de Los Descendientes, Boyce interpretaba a Carlos, el hijo de Cruella de Bill. Y antes de participar en esta saga para televisión, Boyce había participado como Luke en la serie de Jessie. Además, Cameron inició su carrera a los 7 años, como modelo de Disney Store, y posteriormente de algunas otras marcas. No cabe duda que Disney es muy considerado al honrar la memoria de Cameron con estos actos. Además, con la cancelación de la Red Carper, hace que sus amigos y familiares no se tengan que mostrar al público después de la lamentable noticia. Pero tú, ¿qué opinas de lo que Disney está haciendo por Cameron? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.